Esta es la cámara portátil de Gmicro que se conecta por el puerto USB-C a los teléfonos inteligentes y utiliza el sistema operativo Android. Bajamos la app desde la tienda para que vean lo fácil que es la instalación. Aceptamos, damos OK, ahí ya nos están mostrando las pantallas con las paletas de colores y ahora nos va a pedir que agreguemos el dispositivo para lo cual vamos a aceptar los permisos. También vamos a ir a la parte de configuración del sistema y ahí está, ya está funcionando. Ahora vamos a sacarla de la caja para verla y la vamos después a conectar al smartphone para verla funcionando. La sacamos de la caja y lo primero que nos encontramos es el manual de instrucciones como pueden ver y acá la tenemos, ¿la ven? Esta es la camarita o pequeño módulo cámara que se conecta al smartphone. Ahí lo tienen, miren, es muy práctico. Ahí tenemos el extensor que después vamos a ver a continuación para qué sirve y cómo se usa. Y del lado derecho estamos viendo el estuche para transporte. Eso es muy importante para poder cuidar la cámara y que no se nos dañe. Ahí la voy a abrir y vamos a colocar la cámara para que vean qué práctico que es y lo bien que protege a la cámara. Ahí observen, voy a guardarlo y miren qué bien que queda protegida la cámara. ¿Lo ven? Vamos a ver ahora entonces para qué es ese extensor que venía junto con esta camarita. En los teléfonos modernos muchas veces las fundas suelen tener un cierto grosor que hace que ciertos aparatos, en este caso como este, choquen con el espesor de la funda y no se puede hacer la conexión correctamente. ¿Ven que no engancha? Porque justamente hay un espesor de la funda. Bueno, para eso está el extensor. Para que la conexión sea bien firme, lo ven, fíjense, apenas puse el extensor, ahí la tomó automáticamente y ya se abrió automáticamente la app de G-Micro y ya podemos empezar a utilizar la cámara con este extensor. Ahora vamos a ver las funciones que trae esta cámara termográfica para móviles. Observen que se puede abrir una pantalla para poder ver a dónde estamos apuntando. También tiene autofoco, como están pudiendo ver. Y ahora vamos a ver algo que es bastante interesante, que son las paletas de colores. Fíjense la cantidad de paletas que tiene para poder elegirla. ¿Ven? Es como que hay para todos los gustos. Y a continuación vamos a empezar a ver si esta funciona. Fíjense, puedo marcar ciertos rectángulos con las tres temperaturas, mínima, promedio y máxima. Ahora, observen otra función muy interesante, que es que yo puedo definir un punto para controlar temperatura en cualquier lugar de la pantalla, como acabo de hacer ahora, ahí arriba a la izquierda. También puedo pedirle que me mida la temperatura mínima, pedirle que me mida la temperatura máxima, y también puedo definir otro punto, fíjense, en la mitad de la pantalla, digamos, en el centro. Vamos a las funciones que siguen, y entre las funciones que siguen tenemos una que es muy importante, que es la emisividad. Fíjense, tenemos emisividad graduable, que eso es muy importante cuando hacemos en distintos materiales, también la distancia, también tenemos la distancia graduable. Y por último, algo también que está muy interesante, que es, fíjense, tres tipos de grados, Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Vamos a ponerla en funcionamiento, para que vean, vamos a entrar en la oscuridad, porque bueno, una de las cosas que tiene es visión nocturna. Lo ven, estamos entrando en un departamento que tiene la calefacción de losa radiante encendida, y miren cómo podemos ver las cañerías de agua caliente que hay en la loza. Las ven, y lámparas que están colgando, por supuesto, ¿no? Fíjense que es increíble, porque podemos ver con precisión por dónde van, para evitar de repente ausciliar la pared, o hacer algo que pueda llegar a ser realmente un desastre. Seguimos avanzando, bueno, ahí más o menos se están dando cuenta que eso es un baño por las imágenes. Después vamos a verlo con luz. Fíjense, ahí también se ve como que hay un artefacto, y ahí hay también más cañerías de agua caliente. Y bueno, vamos recorriendo, fíjense que también podemos hacer un control a ver si pasa algo, y bueno, ahí entramos a este lugar con luz. Fíjense, ¿quién diría que ahí hay cañerías de agua caliente? Ustedes están viendo nada más dos portarambaras con dos lámparas. Vamos también a ver ese baño, y lo mismo, fíjense. ¿Ven cómo podemos ver cosas que con el ojo humano nos sería imposible de detectar? Bueno, y ahora observen ahí, también podemos llegar a ver si hay algún problema en las cañerías. Ahí estamos haciendo lo mismo con otra paleta de colores para que puedan ver también la diferencia. Pueden elegir un montón porque son varias, pero bueno, quería mostrarles en este caso cómo el contraste entre entrar en la oscuridad, que también podemos ver, y acá que ya estamos entrando con luz, pero elegimos cambiar la paleta de colores para que ustedes puedan ver esas diferencias. Miren qué precisión, ¿no? Cómo nos va marcando las distintas zonas y las temperaturas. Volvemos a entrar a ese baño para verlo con esta otra paleta para que ustedes lo puedan observar también con detalle. ¿Ven? O sea, la verdad que es muy buena esta camarita portátil infrarroja porque es muy útil para el trabajo porque digamos que sirve para todo, ¿no? Antes de que uno agujeree un techo en la pared. Y bueno, acá estoy con la función para poder ver el ambiente real. Y bueno, acá otro ejemplo. Fíjense de acá hay un termotanque como también estoy viendo las imágenes termográficas de este termotanque que está en funcionamiento. No sé si pueden apreciarlo. Yo estoy moviendo despacito la cámara para que ustedes lo puedan ver. Ahí lo estoy también enfocando con visión nocturna para que también tengan una diferencia. No sé si pueden apreciar. Inclusive que en pantalla estoy teniendo la marcación de las diferentes temperaturas de acuerdo a los puntos que he definido. y que ahora, bueno, vamos a ver otro caso. Un motor, una bomba que estuvo funcionando. Acá tenemos también una hamburguesa, ¿sí? Con su gaseosa. Y también inclusive sirve para eso, ¿no? Para poder ver las temperaturas de las comidas. Acá nuevamente les muestro un baño para que también puedan apreciar que podemos llegar a ver algún problema. en las cañerías. ¿Lo ven? Observen cómo también puede utilizarse como una herramienta de control y diagnóstico. Acá tenemos una estufa eléctrica conectada y queremos ver en qué estado está, si hay alguna anomalía o algo que necesite que se intervenga para ver si podría estar calentando más de lo que debe. Y bueno, acá están viendo, ¿no? Miren el cable, ahí ese es el enchufe. Y, por ejemplo, también podemos ver en una casa. Observen cómo les estoy mostrando primero la imagen normal. ¿La ven? Y ahora vamos a ver con la cámara termográfica conectada. Observen cómo puedo hacer un scan en búsqueda de algún posible problema. Esta cámara se consigue en Baldor Shop y tienen un descuento del 10% mencionando mi nombre. Saludos.